Te agradezco que te hayas prestado a acompañarme, Laura. No podías venir solo, Saúl. Soy yo quien de algún modo te ha empujado a esta situación. En la casona nadie me cree. Y nadie más tiene ningún tipo de información sobre un posible levantamiento. No es posible. Yo sé muy bien lo que oí. ¿No has podido equivocarte? Sé que hablaban de un envío de armas las dos veces. Y que era inminente. Veremos qué dice la raza. Tal vez se refirieran a otra cosa. No lo pienses más. Siento que te hayas metido en un lío por mi culpa, Saúl. No es ningún lío, Laura. Si se confirma que no ha habido ningún tipo de levantamiento, será mejor para todos. Nos disculpamos con la raza por haber dudado de sus peones. Y aquí paz y después gloria. ¿Qué hace ella aquí? Yo fui quien escuchó las conversaciones de sus hombres en la casa de acogida. Entiendo. Su informante. ¿Has averiguado algo? Nada. Probablemente lo que escuchara la señorita no fueran más que meras fanfarronadas de hombres con un tinto de más. Hablaban de fusiles. Como podría haber hablado de cualquier otra cosa, señorita. Mi gente es pacífica. Pero el vino calienta los corazones y suelta la lengua. No hay que darle mayor importancia. No se la daremos si estás seguro de lo que dices, la raza. Le garantizo que no hay motivo ninguno para alarmarse. He sondeado a alguno de mis hombres y el último en lo que piensan es en la revolución. No piensan más que en trabajar y en llevar el pan a su casa. Eso es todo. Bien. Ahora quedo más tranquilo. No os hemos asustado por nada. Eso parece. Gracias, Larraz. Y disculpa por las dudas. Sus motivos tendría. ¿Y ahora, si no me necesitan? No, Larraz. Cuida de tu hijo lo mejor que puedas. Y si en algún momento precisas de nuestra ayuda, ya sabes dónde encontrarnos. ¡Hecho! Se acabaron las sospechas. Sigamos a lo nuestro.